hola a todos cómo están quiero dejarles un consejo que tal vez no todos tienen en cuenta cuando tenemos bonsais o cualquier planta en maceta siempre lo recomendable es que nos acordemos una vez cada dos o tres semanas no de mover de lugar la maceta sino de hacer esto girar girar la maceta para que para que el sol en estos momentos está acá le dé también a la otra parte de la planta que le daba prácticamente sombra todo el día esto porque para que la planta también se nutra de toda la energía nutrientes que recibe del sol de ambos lados de la planta no solamente de la que está mirando al sol sino de la que estaba del otro lado es decir la única manera que tenemos es girar la planta de esa manera vamos a garantizar que la brotación sea pareja de ambos lados y lo ideal es hacer este movimiento una vez cada dos o tres semanas no moviendo del lugar la maceta sino solamente girándola para que toda la planta reciba la misma cantidad de sol y que de esa manera pueda brotar parejo y tener ramas de todos lados para tener un follaje más parejo como en este caso fíjense esta planta tenía buena ramificación de este lado pero no tanto de esta ahora todas estas ramas de este lado todos estos brotes de este lado van a recibir energía solar más directamente y va a beneficiar su desarrollo y posiblemente saque nuevos brotes en las próximas en las próximas semanas tenían en cuenta este dato lo sabían aplíquenlo en sus plantitas y van a ver los resultados abrazo para todos